La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Eucaristía. ¡Alto, escúchame! ¡No sigas caminando más! ¡Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí! Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo, un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no, que eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Oramos por el eterno descanso de Sordolores Pineda Ruiz. Los invito para que en este día del Señor ofrezcamos nuestra vida, ofrezcamos nuestro corazón. Oremos por esta casa, por este hogar, para que el Señor bendiga esta obra de acompañar a cada uno de los abuelos. Que sea el momento oportuno en este domingo de decirle al Señor, gracias por todos los dones que hemos recibido. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Dios. Dios Padre todopoderoso, Señor y 형ico Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos Para que restaure los dones creados y para que conserve lo que restauras En quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, la comunidad de los israelitas Protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo Ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne Y comíamos pan hasta hartarnos Nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre a toda la comunidad El Señor dijo a Moisés Yo haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los israelitas Dile de mi parte Al atardecer comeréis carne Por la mañana os hartaréis de pan Para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro Por la tarde una banda de codornices Cubrió todo el campamento Por la mañana había una capa de rocío Alrededor de él Cuando se evaporó la capa de rocío Apareció en la superficie del desierto Un polvo parecido a la escarcha Al verlo, los israelitas se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés le dijo Es el pan que el Señor os da de comer Palabra de Dios Al salmo respondemos El Señor le dio pan del cielo Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor su poder Las maravillas que realizó El Señor les dio pan del cielo Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos Maná Les dio pan del cielo El Señor les dio pan del cielo El hombre comió pan de ángeles El Señor les mandó provisiones Hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte que su diestra había adquirido El Señor les dio pan del cielo Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Esto es lo que digo Y aseguro en el Señor Que no andéis ya Como es el caso de los gentiles Que andan en la vacidad de sus criterios Vosotros en cambio No es así como habéis aprendido a Cristo Si es que es Él a quien habéis oído Y en Él fuiste trinados Tal como es la verdad en Cristo Jesús Cristo os ha enseñado a abandonar El anterior modo de vivir El hombre viejo corrompido por deseos de placer A renovaros en la mente y en el espíritu Dejad que el espíritu renueve vuestra mentalidad Y vestidos de la nueva condición humana Creada a imagen de Dios Justicia y santidad verdaderas Palabra de Dios Que alabamos Señor Aleluya 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 El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos Estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó Os lo aseguro Me buscan no porque habéis visto signos Sino porque comisteis pan hasta saciaros Trabajando por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura Dando vida eterna El que os dará el Hijo del Hombre Pues a este lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Cómo podremos ocuparnos de los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús Este es el trabajo que Dios quiere Que crean en el que Él ha enviado Ellos le replicaron ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Le dio a comer pan del cielo Jesús le replicó Os aseguro que no fue Moisés Quien os dio el pan del cielo Sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo Y da la vida al mundo Entonces le dijeron Entonces le dijeron Señor Y hermanos Erick Fromm Dice que esta sociedad Ha crecido en torno al supermercado Y lejos del templo O de la escuela O del teatro Si la revolución del siglo XVIII La hicieron los ciudadanos Hoy la revolución la estamos haciendo Nosotros los consumidores ¿Qué estamos buscando? Poder Tener El último electrodoméstico que salió a la venta Y podemos correr el riesgo De convertir a la iglesia En parte de ese consumo Consumimos sacramentos Pagamos por sacramentos Escogemos el cursillo prematrimonial más corto Porque el tiempo no da para más Y tal vez la gran pregunta que hoy nos haga el Señor ¿Por qué lo buscamos? Ustedes me buscan Porque yo les di de comer Y me parece que es la La gran dificultad que hoy podemos enfrentar Buscamos a Jesús por el beneficio Que puede provocar en nosotros No por el crecimiento en la fe No por fortalecer nuestra fe No porque sea el Señor ¿Por qué lo buscamos? Y quiero que hoy nos preguntemos Cada uno de nosotros ¿Por qué buscamos a Jesús? Y termina hoy el Evangelio de San Juan diciendo Yo soy el pan de vida Y esa afirmación de yo soy el pan de vida Es la que debe fundamentar nuestra historia El pueblo de Israel en el momento más difícil Como dice hoy la lectura del Éxodo Pudo descubrir en medio de la aridez del desierto La bondad de Dios que alimenta Que fortalece, que acompaña La presencia de un Dios Que se hace alegría Que se hace alimento Para que el pueblo Para que el pueblo camine hacia la tierra prometida Y que bueno que Jesús el Señor Nosotros lo busquemos Porque es el pan de vida Es el que le da sentido a nuestra historia No lo buscamos simplemente Porque sacia el hambre que tenemos O porque realiza el milagro que queremos Lo buscamos Porque en Él nosotros encontramos vida Más aún En Él le hemos sentido a nuestra vida Que en este domingo Le pidamos al Señor Al pan de vida Que nos dé la gracia De poder perseverar Siempre Queriendo y buscando Realizar su voluntad Que nos apartemos De esta sociedad de consumo Y que empecemos A ser testigos Donde no simplemente Buscamos a Jesús Por el pan que nos da Sino que permanecemos en Él Porque Él Es el pan de vida Amén Nos vamos a colocar de pie Y vamos a hacer nuestra profesión de fe Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creado del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilaco Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la herencia de Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a jugar a vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunidad de los Santos El Perdón de los Pecados La Resurrección de la Carne Y la Vida Eterna Presentemos nuestras súplicas al Señor Y a cada una de ellas vamos a responder Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Por nuestra diócesis de Cúcuta Para que sea un espacio Donde podamos vivir El amor y la paz Te rogamos, óyenos Por cada una de nuestras necesidades Para que el Señor nos escuche Y venga en nuestro auxilio Te rogamos, óyenos Por cada una de nosotros Que hoy celebramos esta Eucaristía Para que el Señor dé la gracia De ser verdaderos testigos Te rogamos, óyenos Padre Santo Escucha nuestras súplicas Y las que tenemos en nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Con amor le presento Señor Lo mejor de mi vida Le presento Señor mi amistad Con amor te presento Señor Para ser mi amistad La viña en racismo entregar El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor mi esperanza Hacia ti se dirige mi barca Hacia el cielo se va Es largo el camino en el mar Rosa, pascual Dios te vendría al caminar Oremos Santifica Señor en tu bondad estos dones Y si al acoger Y al acoger la ofrenda De este sacrificio espiritual Conviértenos en oblación Peregne para ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte Darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa Hoy en este día de fiesta Hoy tu familia reunida En la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan Único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera el domingo Sin ocaso En el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos Tu rostro Y alabaremos por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Bien nos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana al Señor. ¡Hosana, Hosana, Hosana al Señor! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana al Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana al Señor! ¡Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate, amén, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en nosotros, Señor, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora los desamparados, los apóstoles, San José, Santa Teresa, Santa Marta, y cuánto vire en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estés así en el cielo, santificado sea el nombre de Dios, venganos a nuestro otro Espíritu, hágase de voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy un mal de la vida, perdónen, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados con la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos un abrazo de paz. ¡Gracias! 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 Este Jesucristo, el Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Amén. 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 Mis cinco panes son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes le dio para ayudarte Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tu regalo Y mil estrellas de luz sembraron tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo Oremos Acompaña siempre Señor con tu auxilio A quienes restableces con el don celestial Y a quienes no dejas de cuidar Haznos dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Muéstrate propicio Señor con tu pueblo Y no prive de los consuelos temporales A los que luchan por alcanzar los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos Gracias Padre Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Madre mía del cielo Si en mí hay mal dolor Busco apoyo en tu amor Y hay en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi pregaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quieres a Dios Por qué tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también y por eso me quieres, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Eucaristía.